¿Qué es la red asistencial del archipiélago? ¿Cuáles van a ser los niveles resolutivos que van a tener cada uno de los dispositivos de salud? ¿Cómo se van a articular entre ellos? ¿Cómo va a ser el flujo de pacientes? ¿Qué tipo de pacientes son los que se tienen que derivar? De manera que la idea es optimizar al máximo los recursos disponibles y que demos el máximo de respuesta también a los problemas de salud que tiene la población. Comenzamos un trabajo de rediseño de la red donde se recoge todo lo que se ha realizado ya en este servicio que ha avanzado en el proceso de integración pero que también tenemos que ir mejorando en un proceso de mejora continua buscando toda la optimización de las carteras de servicio. Esencialmente mirando a la necesidad que tiene la población de Chiloé hoy día y cómo se resuelve con los nodos que hoy día tenemos en la red más la colaboración de la macro región y también a nivel nacional para algunas patologías. Hay un presupuesto 2015 que ya ha sido aprobado donde también hay un financiamiento interesante para el servicio de salud Chiloé así como para los otros servicios del país. Hay un proceso ahora de compra de equipamiento que ha sido priorizado por la dirección del establecimiento y hay entonces buenas noticias que se irán concretando durante este año en términos de equipamiento. y queremos hacer también un trabajo muy específico en conjunto con la dirección del servicio para también facilitar el trabajo de los especialistas dentro de Chiloé de modo que también hay un trabajo de especialistas en red entre los diferentes establecimientos.